Acá está la funcionaria pública que celebró con Champaña la muerte de Piñera en Plaza Italia. Tito sabía que el gobierno ha tratado de decirle a la población que es su responsabilidad el contagiarse, desde hoy y desde siempre. O sea, eso generó que incluso las personas que se fueran contagiando sintieran vergüenza de poder decir, me contagié de COVID, porque era tu culpa, era tu responsabilidad. O sea, los medios de comunicación ayudaron tanto a que la gente sintiera hasta esa vergüenza de poder contarlo, que finalmente no nos sorprende, ¿verdad? O sea, le están traspasando la responsabilidad siempre a las personas que se contagian y desde el gobierno viene su lavadita de manos cuando ellos generaron este descontrol por sobreponer el dinero antes que la vida de las personas, ¿verdad? Y hoy día pasa lo mismo. O sea, no nos puede sorprender nada de este sujeto que tenemos como presidente hoy día. Yo creo que nada nos puede sorprender. Yo creo que cada día que pasa, él demuestra toda esta incapacidad de poder enfatizar o de hacer las cosas bien. Lo que ellos hacen, bueno, siempre ha sido como, va de mal en peor. Y esta es una de las cosas más. Gracias.